Gracias, señor presidente. Un saludo cordial a los colegas asambleístas, al pueblo de mi querida provincia de Loja, que en este momento están también escuchando nuestras intervenciones a beneficio de este sector tan importante como es la estrella hídrica, la estrella hídrica del sur, que vemos que se está haciendo afectada. Por eso yo quiero hoy exponer, iniciar mi intervención mencionando sobre la situación de la cordillera de Fierroburco y el grave problema que afrontan las comunidades que están alrededor de esta zona más conocida como la estrella hídrica del sur, que al decir de expertos se considera que esta cordillera está ubicada en un sitio estratégico de las provincias de Loja, El Oro, y que de conformidad con datos públicos pertenecen a los pueblos de Chantaco, Chuciribamba, Taquil, Gualel y el Cisne, Amboca, Salatí, Morales, Tenta, con una superficie de 72 mil hectáreas. Por lo tanto, este territorio es sagrado y cultural. En esta zona se encuentra una gran diversidad de flora y fauna. Aquí ya lo hemos explicado y por supuesto muchas comunidades de habitantes que en general utilizan y aprovechan el agua, ya sea para consumo humano y por supuesto para los abrevaderos de los animales, para el riego de cientos de sistemas de riegos comunitarios, que posibilitan la seguridad alimentaria de miles de personas que viven en las diferentes ciudades de las provincias de Loja, El Oro y Zamora, Chinchipe. Para que este pleno tenga una idea de la importancia de la provisión de fuentes de agua que provienen de esta cordillera, deben saber que de Fierro Urco se origina el 50% de agua que consume el cantón Loja con 225 mil habitantes. También dota este recurso al cantón Zaraguro y a unos 50 mil habitantes de Loja. En esta zona hay siete concesiones mineras que suman 27 mil 272 hectáreas en las que se han detectado yacimientos de oro, plata y cobre, según información del catastro minero del Ecuador. Y es por la contaminación de estas concesiones mineras que se están produciendo a la parte de la provincia de Loja, exactamente en los ríos de Portobelo. Y eso también se viene a convertir en un problema regional, porque debo mencionar que el Estado ecuatoriano ya tiene una demanda de carácter internacional en la Corte Internacional de Justicia de la Haya por 5 mil millones de dólares, ya que ha provocado la contaminación del río Portobelo. Ahí está pendiente esa demanda. Así que hay que tener cuidado de ese tipo de exploración que se pretende hacer en la estrella hídrica del sur. Ya tenemos nosotros. Es que acaso esta empresa piensa asumir con esa deuda. Ya el gobierno peruano está encaminando esta demanda ante la Corte Internacional. Aquí se ha podido detectar la presencia de maquinaria personal y personal que pertenece a esta empresa minera, quienes han intentado ingresar a la cordillera de fierro urco, estrella hídrica del sur, pero esta vez acompañada de las fuerzas policiales, militares, al servicio de actividades privadas. Este tipo de actividades si respetan y violentan el derecho que tienen las comunidades al ser consultadas previamente sobre el tipo de actividades ya que está perjudicando a los beneficiarios de las fuentes de agua para consumo humano y irrigación de cultivos que provienen de la cordillera. Por mi parte, he estado haciendo y he manifestado mi rechazo rotundo y enérgico a esta situación y abuso de recursos públicos y del mal uso de las fuerzas del orden. Nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional no deben estar a disposición para este tipo de actividades. También realicé varios pedidos de información solicitando explicaciones a las autoridades, tales como el Ministerio del Interior, Defensa Nacional, Energía de Minas y del Ambiente. Que por cuidar el agua nos digan tercer mundistas no es algo que eleva el debate. Nuestra misión es hacer fiscalización y lo seguiremos haciendo. Por otra parte, ya se han hecho los estudios para declarar, hay que mencionar el colega estableísta Medina, ya se han hecho los estudios para declarar área de protección por parte de la Fundación Naturaleza y Cultura. Ya hay algunos análisis, hasta el momento no hay avances. Aquí le corresponde al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, entregar al sistema. ¿Será que no lo hace porque está concesionada esta área? Hay que hacer una insistencia a este Ministerio para que nos dé respuestas. Aquí también considero pertinente que la resolución del compañero asambleísta Medina se incorpore también exigir a las autoridades de la función ejecutiva que cumplan con la consulta previa e informada a las comunidades que están aledañas a la cordillera de Fierroburgo, porque este es un derecho reconocido y garantizado en la Constitución de la República. Señor Presidente y colegas asambleístas y país, por fuentes hídricas que estén garantizadas y por la defensa de nuestros pueblos, debemos actuar. Estamos a favor de un desarrollo del país, de una minería, pero no en las fuentes de agua. Hay que caminar juntos para que nadie se quede atrás. Hasta aquí mi intervención, señor Presidente.